¡Bienvenido público! ¿Cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor aquí su servidor Chuchín en un nuevo video para el canal. Bueno gente, el día de hoy tenemos una película nueva, pero antes de comenzar a contarla quería decirles algo importante. Y es que quiero empezar una nueva serie en el canal donde contemos películas ya muy viejitas, de hace años, pero que las empezamos a contar en el canal y se conviertan en una serie. Yo tengo planeado subir una película de este tipo una cada semana y bueno, si a ustedes les gusta pues déjenlo en los comentarios o apoyen con un like. Y yo les voy a estar trayendo cada semana una película de este tipo. Esta película se llama Fanny y Alexander y está bastante entretenida. Debo decir que la película me gustó bastante. Al momento me pareció un poco lenta, no aburrida, pero lenta porque si me hubiera aburrido pues ya no lo hubiera visto. Pero ya después como que empezaron a ponerse mejores las cosas y la historia empezó a mejorar bastante. Y siento que al final la película es tan simple y tan sencilla. Básicamente al decir esto no digo que sea mala la película, simplemente digo que es muy sencilla, es una buena historia. Pero al ser sencilla yo me imaginaba otro tipo de historia, no sé por qué me empecé a imaginar cosas que ni siquiera iban a pasar. Ahora la película es buena, pero me confundió bastante. Aunque bueno, si no tienes mis ideas tontas pues le vas a entender luego luego, aunque a mí me costó un poco entenderla. Me parece una película bastante buena y creo que vale la pena que la veas. Esta película te voy a dejar en la descripción el link por si la quieres ir a ver a una página de internet. Aunque también decir que en YouTube está, hay creo que varios canales que la tienen en su canal completa. Esto no sé si sea porque no tiene derecho de autor la película o no hay problema con que la puedas subir completa, no tengo ni idea. Yo de todas formas voy a intentar dejar las mejores escenas lo máximo que pueda para que las puedan ver. Aunque ya digo, si la quieres disfrutar al 100, pues la puedes ir a ver a la página que te dejo aquí abajo. O buscarla en YouTube que hay varios videos donde la cuentan, bueno, donde está totalmente completa. La película dura 3 horas, casi, bueno, dura más de 3 horas, 3 horas 8 minutos. Así que te recomiendo que la veas, es bastante detenida. Así que bueno gente, dejemos mis intros largas y vayamos con la historia de Fanny y Alexander. Se celebra la Navidad de 1907 en la mansión de la aucaudelada familia Egdal. La cabeza de la familia es la viuda Elena Egdal, quien ha sido actriz en el teatro propiedad de la familia, cuyo director es su hijo Oscar. Nuestro teatro es un pequeño ruido de orden, reda, responsabilidad y amor. No sé por qué me siento tan... ...comico, muy tarde, justo la mañana. Sus otros hijos son el lujurioso Gustav Adolf, propietario de un restaurante, y Karl, un catedrático agobiado por sus deudas. Karl ultraja e insulta a su esposa alemana, una mujer de autoestima muy baja que no le pudo dar hijos y soporta sus vejaciones. Fanny y Alexander son los hijos de Oscar con la bella y joven actriz Emily, a quien su esposo no satisface sexualmente, y quien se encuentra prendada del obispo luterano de la ciudad, el viudo y apuesto Edward Bergerus. Oscar, quien ya se encuentra enfermo, sufre de un desmayo mientras ensaya el papel de fantasma del padre de Hamlet, y poco después muere rodeado de su familia. Oficia el entierro el obispo quien consuela a la viuda Emily. Pronto Emily acepta la propuesta de matrimonio de Bergerus, y se va a vivir con los niños a la ústera casa del obispo, quien la convence de no llevar sus antiguas pertenencias para cortar definitivamente con su pasado. Ya juntos, el obispo cambia completamente su actitud protectora hacia Emily y se revela como un hombre posesivo, inflexible y cruel, secundado por su madre, su hermana y su criada. Odia particularmente a Alexander, quien se revela contra él, al igual que Emily. El obispo reprende severamente a Alexander cuando una criada le informa que el niño había comentado que se le habían aparecido los fantasmas de las hijas y la primera esposa del obispo para revelarle que habían aparecido ahogadas al intentar escapar del encierro que las tenía sometidas sin agua ni alimentos, el cual ya se había prolongado por cinco días, y que la madre había perdido su vida con el afán de salvar a sus hijas. Después de hacerlo confesar, Bergerus azota hasta hacerle sangrar a Alexander y lo manda a dormir encerrado y aislado en el ático. Más tarde, Emily encuentra al niño golpeado y lo libera del castigo. Ante la rebeldía de Emily, quien se encuentra embarazada, Edward le prohíbe cualquier contacto con el mundo exterior. Cuando la familia Egdal es consciente del sufrimiento de Emily y de sus hijos, piden ayuda al marchante de arte y prestamista judío y amigo de la familia Isaac Jacobi, quien ha sido amante de Elena por muchos años. Este, mediante un engaño y un truco de magia, rescata a los niños escondiéndolos en un baúl dirigido a su tienda. En la tienda de arte de Jacobi, Alexander conoce al extraño y misterioso sobrino del mercader judío Ismael Retzinki, a quien mantienen encerrado. Ismael tiene una visión con los deseos de Alexander de que Edward muera y en la casa episcopal se desatan los acontecimientos de esta. Elsa Virguius, la tía enferma del obispo, provoca de manera aparentemente accidental o tal vez llevada por el poder mental de Ismael, quien simultáneamente capta y le transmite los deseos de Alexander un incendio en su habitación al hacer caer una lámpara encendida y envuelta en llamas. Corre a la cama de Edward, se aferra a él, haciendo que el obispo se abrace también con las llamas sin poder evitarlo. Pues se encontraba adormecido por un caldo con bromuro que Emily le había dado para poder escaparse. La policía exime a Emily de toda culpa, concluyendo que la horrible muerte de Bergerus fue fruto de una desafortunada coincidencia. Emily regresa a la casa Ekdal y con ella la alegría a la mansión. El epílogo se celebra con una gran fiesta por el bautizo de dos bebés, la hija que Emily había tenido con el obispo y Elena Victoria, hija ilegítima de Gustav Adolf y Mag, la joven niñera coja. Gustav no tiene la menor intención de dejar a su esposa Alma, a quien no le importa la infidelidad de su esposo y en cambio acoge alegremente a Elena Victoria. Después de la celebración, Alexander, quien constantemente veía y conversaba con el fantasma de su padre, ¿No pueden separar? ¿No pueden separar? ¿No pueden no ser mejor estar ndes allá ¿No pueden separar? ¿No? ¿Por qué no pueden decir que Dios se debe de los bisoses? ¿Por qué no se les da con el padre? ¿No se da con los dos? Es derribado por el fantasma del obispo mientras camina de noche por la mansión comiendo galletas. Bergerus le advierte que no podrá escapar de él. Finalmente, Emily despierta de nuevo la afición por el trato de Elena Ekdal con un ejemplar recién publicado de Un Sueño de August Strindberg. Al final vemos a Elena leyendo el libro junto con Alexander. Fin. Bueno gente, hasta aquí este video. Espero que te haya gustado. Si fue así, por favor, de like, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos para que el canal crezca. Esperemos y lleguemos antes de que acabe el mes a los 7500. Eso me haría muy feliz. Y aparte, pues vería que el contenido que estoy subiendo les está gustando. Así que bueno gente, sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!